Por fin os lo puedo decir. He terminado mi web. Ya está lista. He hecho logo y web. Y ahora os lo explico. Es una página muy fácil de entender. Arriba a la izquierda tenéis el menú desplegable. Empezamos por hola, es la presentación de quién soy, qué es lo que hago. ¿Soy una clínica? Pues voy a soy una clínica. ¿Soy un paciente? Pues voy a soy un paciente. ¿Qué colaboradores están colaborando actualmente conmigo? Ahí están los colaboradores. ¿Qué testimonios hay de gente que haya trabajado conmigo o de pacientes a quien yo haya podido ayudar? Pues ahí los tenéis en testimonios. El blog, que voy a hacer un artículo al mes. Y los cuentos. Prácticamente es el link directo al link de Amazon. Las clínicas podéis ver directamente quién soy, qué es lo que hago, cuál se dio mi recorrido profesional y qué es lo que puedo hacer por vosotros y por vuestros pacientes. A los pacientes os facilito mucho las cosas porque básicamente podréis contactar directamente desde la web a los colaboradores, mandando un mail y pidiendo cita. Genial, ¿verdad? La página ya está viva. Como veis, tenéis dos artículos en el blog. Si os interesa estar al corriente de todas las actualizaciones, suscribiros. Nos vemos en mi web. Un besito. ¡Chao!